Es hacia el año de 1967 que la unión de esfuerzos institucionales se combinan para dar inicio al proyecto de la Pinacoteca de Mérida, con la colección del Antiguo Museo Arqueológico e Histórico de Mérida, y se dispuso a utilizar como sede parte de la antigua Universidad Jesuita de San Francisco Javier, la cual fue edificada en el siglo XVII. Y es hasta que en 1981 se inauguró la Pinacoteca ubicada en el corazón de la ciudad de Mérida, nombrada en honor al ilustre pintor yucateco Juan Gamboa Guzmán, autor del óleo Música Celestial, adquirido por Porfirio Díaz y cuya copia realizada por el mismo pintor reside en la Pinacoteca. Esta Pinacoteca ocupa en parte el espacio de la que fuese la Sacristía de la Iglesia del Jesús, y la segunda parte se ubica en el Confesionario Rojo de los Jesuitas. Entre las obras que se albergan en este museo, se encuentran óleos del periodo colonial conformados por escenas bíblicas y personajes religiosos, sobresaliendo el óleo de Nuestra Señora de la Concepción de Isamal, imagen de gran importancia para la evangelización de la península de Yucatán. Siguiendo con el recorrido, entramos al espacio dedicado a personajes importantes del siglo XIX. La mayoría de ellos, retratos de gobernantes y presidentes, muchos de ellos protagonistas de la Guerra de Castas, la lucha contra el imperio y el auge en Ekenero. Asimismo se exhibe una copia del Acta de Independencia. El recorrido nos lleva a la galería dedicada al maestro de Gamboa, el grabador yucateco Gabriel Vicente Gaona, pincheta, precursor de Guadalupe Posada. De sus obras sobresalen los retratos y las escenas de la vida cotidiana. La sala dedicada al joven pintor Juan Gamboa exhibe algunos de sus óleos, los cuales reflejan en su mayoría la figura del cuerpo humano. Sus trazos fueron hechos bajo las características de la Escuela Naturalista Francesa, ya que gran parte de sus estudios artísticos los realizó en Francia. Asimismo se muestran algunos objetos que le pertenecieron, tales como su paleta, un autorretrato al óleo y varias medallas que le fueron otorgadas por su trabajo. Por último, el recinto alberga una colección de esculturas de bronce inspiradas en la fisonomía de los mayas, retratando también sus costumbres y la vida rural del pueblo maya, obra del escultor austríaco Enrique Godiner Soto. La Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán es sin duda un recinto en donde la historia se recrea constantemente. Y es al mismo tiempo una oportunidad para sumergirnos a los apasionantes paisajes históricos nacionales o hasta la recreación cultural de la región maya. Un lugar que no puedes dejar de visitar si te encuentras en Mérida, la ciudad blanca.